Esta semana en el resumen de noticias de El Salvador, la buena noticia es la entrada de ese país a formar parte de la unión aduanera para buscar fortalecer la economía al anexarse a la iniciativa de Guatemala y Honduras. Esta es una de las rutas seguras para fortalecer la integración. Y la fe de los salvadoreños llegó a su máxima expresión con la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que se convirtió en el primer santo de Centroamérica. Los hechos que fueron noticia en El Salvador y toda la región los cubrimos aquí en CB24, el canal de Centroamérica.